Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomaron la mañana de este lunes las oficinas de la Secretaría General de Gobierno, dentro de una jornada nacional de protestas en las que se exigió al gobierno federal revisar y corregir las anomalías dentro de la unidad para la carrera de maestras y maestros USICAM, en cuanto a la asignación de plazas. Hay adeudos a la CENTE, hay adeudos al Magisterio Estatal y Nacional, en dos rubros, en el plano nacional tuvimos un acuerdo con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que para marzo emitiría un decreto que detuviera la USICAM, su compromiso fue cuando llegó que la reforma se iba a detener en toda su estructura, y que íbamos a construir una nueva, no fue así, no fue así y estamos en espera de ello. Marzo pasó y jamás hubo este decreto, un decreto que iba a detener USICAM para que pudiéramos regularizar todo, no se dio. Esta toma, bueno, pues es un llamado al gobierno federal para que se reinstale la mesa de diálogo y que se dé ese decreto y poder avanzar con los compañeros. Los maestros bloquearon además un tramo del bulevar heroico Colegio Militar. En esta manifestación dirigieron también algunas demandas al gobierno del Estado, como son el pago de los quinquenios. A nivel estatal, bueno, decirle al señor gobernador que no estamos de acuerdo en lo que se nos pretende pagar en los quinquenios. Es un tema que trabajaron con el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación de la Ascripción 44 y 12, así como la 35. No estamos de acuerdo en los montos que pretenden pagarnos. Queremos que se nos pague conforme a derecho. Sentémonos a platicar, vayámonos a la consulta, al magisterio, y de ahí emitamos algunos acuerdos, algunos compromisos. Sabemos que es mucho dinero, pero pues de repente el dinero sale cuando hay campañas. Entonces, hagamos alguna acción para que se nos pague. Desde luego, no queremos tal vez que nos pague el monto total de un solo trabajo, pero podrían acordarse momentos, tiempos para ir recibiendo lo que nos corresponde. Para dar a conocer sus exigencias, los docentes demandaron un diálogo con representantes del gobierno estatal. Cabe señalar que Tiempo y Espacio también solicitó la postura de la Secretaría General de Gobierno. Sin embargo, no hubo respuesta. Con imágenes de Joel Carrillo, reportó para Tiempo y Espacio, Saúl Macías.